Saludos, mi nombre es Héctor Noguera y explicaré este ejercicio llamado Misioneros y Caníbales. El problema consiste en que 3 misioneros y 3 caníbales se encuentran de un lado de una isla y necesitan pasar con un bote hacia el otro lado, siempre procurando que nunca haya de un lado más caníbales que misioneros ya que estos los atacarían. Bien, entonces tenemos aquí la solución de este problema, que sería pasar de 2 en 2, tanto misioneros como caníbales, hasta que del lado derecho, la isla B, estén todos los misioneros y todos los caníbales. Bien, este sería el código. En esta parte tenemos una estructura para el barco que tiene la cantidad de caníbales, la cantidad de misioneros y un entero que nos indicará si se está yendo hacia la isla o se está regresando hacia la isla inicial. Esta es una estructura donde tendremos la posición, es decir, cuántos caníbales hay del lado izquierdo y cuántos caníbales hay de la isla derecha o de la isla B. Tenemos una función llamada mover al barco, que lo que significa es que desde una isla, ya sea la isla inicial o la isla final, se reduzcan los números de caníbales o de misioneros para pasarlos al barco. Y lo mismo mover a isla. Hacemos lo contrario, ya sea desde el barco pasamos a la isla, ya sea la isla A o la isla B, los caníbales y los misioneros. En esta sección, esta función imprimir isla, lo que hacemos es imprimir exactamente lo que hay en una de las islas, la cantidad de misioneros y la cantidad de caníbales. Con la función imprimir barco, imprimimos hacia dónde se está dirigiendo el barco, cuántos caníbales y cuántos misioneros tiene. Esta función es para validar el viaje, para saber si es posible realizar un viaje. Tenemos la posición de origen, la de destino y el barco. Entonces, aquí revisamos que en el origen no haya un número negativo de caníbales o misioneros. Es decir, que si a la hora de introducir un barco, no vamos a introducir dos caníbales y solamente queda uno de los lados. Ok, si esto continúa, entonces revisamos de esta forma de que no queden más caníbales, ya sea de tanto en la isla A y aquí para la isla B, para la isla final. Con esta función imprimir estado, imprimimos la isla al principio, luego el barco, es decir, hacia dónde se está dirigiendo el barco, ya sea hacia la primera isla o la segunda, y luego el resultado de la isla final. ¿Cuántos hay en la isla final? En el medio tenemos lo que son los estados. Este es el estado inicial, donde tenemos tres caníbales y tres misioneros del lado izquierdo y en la posición fin no tenemos ninguno. Esta sería la inicial. Aquí en los barcos podemos definir la ida. Que la ida pueden ser dos caníbales, dos misioneros, perdón, cero caníbales y de ida. Puede ser cero misioneros, dos caníbales y de ida en la ida. Pueden ser uno y uno, un misionero y un caníbal en la ida. En la vuelta pueden ser un misionero sin caníbales, puede ser un misionero y un caníbal. Y este espacio vacío es la definición del estado inicial y el estado final que deseamos conseguir, donde no debe haber en la posición, en la del lado izquierdo, en la isla izquierda, no debe haber ningún caníbal ni ningún misionero. Entonces, en primera instancia imprimimos el estado inicial, para que aparezca en pantalla. Iniciamos este ciclo para que se vaya ejecutando los procesos. Con este slip ponemos que se tarda un segundo para cada proceso. Lo tenemos aquí y aquí en parte del código. Recorremos primero el barco de ida. Revisamos si el viaje es válido. Si es válido movemos al barco los misioneros o los misioneros y los caníbales que corresponden, ya sea un misionero o ser misionero. Un caníbal, dos caníbales. Imprimimos el estado y lo movemos a la isla. Y recorre este proceso, este if, se va a revisar varias veces hasta que se encuentre un movimiento válido. Luego del segundo, se verifica si ya todos los caníbales han sido pasados hacia la otra isla y si todos los misioneros han sido pasados hacia esta isla. Si eso ocurre, se imprime el estado, frena el proceso. Luego frenamos aquí, un segundo. Y aquí volvemos a revisar. Esto es para el retorno. Entonces, definimos cuál es la vuelta, revisamos si es un viaje válido para saber si necesitamos regresar un caníbal o dos o un misionero. Si ese viaje es válido, se subven al barco, se imprime el estado y luego se mueve. Y si no el viaje no es válido, se frena el proceso y se repite hasta que sea válido. Entonces la ejecución del programa nos mostraría lo siguiente. Tenemos que en el estado inicial, los tres misioneros de los caníbales están de la izquierda. Primero se montan dos caníbales y dejan a uno de este lado. Luego se regresa y recoge al otro caníbal. Para dejar, quedarían dos de este lado y uno de los caníbales regresa. Luego se montan dos misioneros, dejando de este lado a un caníbal y un misionero. Entonces un caníbal y un misionero regresan, recogen, vienen y se montan a los dos misioneros al bote. Luego, al llegar aquí, los misioneros bajan y el caníbal que quedaba se sube. Entonces, regresa este a recoger otro caníbal y lo deja aquí, dejando tres misioneros y un caníbal aquí. En ese momento hay un problema, ese caníbal regresa a buscar el segundo al último. Entonces esos dos regresan aquí. Entonces el estado final sería que los tres misioneros y los tres caníbales quedaran del lado derecho. Y en ningún momento hubo más caníbales que misioneros. Gracias. Gracias. Gracias.